General de Ejército Julio César Avilés Castillo, a través del Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el 28 de octubre de 2022 se impuso la condecoración Medalla Honor al Mérito, Amistad y Cooperación al Agregado de Defensa a la Embajada de la República de Honduras, Coronel Infantería DEN Román Gómez Reyes y al Agregado de Defensa a la Embajada de la República de El Salvador, Coronel de Transmisiones DEN, Jorge Alberto Mengibar Martínez, en reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación con el Ejército de Nicaragua. En sus palabras, el Coronel Gómez expresó Es para mí un gran honor poder dirigirme a ustedes en calidad de agregado militar de la República de Honduras ante el Gobierno y Ejército de Nicaragua. Asimismo, agradecer profundamente por esta condecoración, medalla de honor al mérito, amistad y cooperación entre el Gobierno de Honduras y la República de Nicaragua. Muy satisfecho por sus finas atenciones y amistad brindada durante estos dos años que me tocó representar a mi país. Para ustedes, mis muestras de respeto y admiración. A su vez, el Coronel Mengibar expresó Inicialmente, agradecer a Dios Todopoderoso, al alto mando del Ejército de Nicaragua y a sus colaboradores por sus amables atenciones, por su amistad y sobre todo por el calor humano que nos brindaron, con todas esas virtudes que caracterizan a todos los hombres de uniforme en cualquier parte del mundo. Mis mejores deseos para todos ustedes en general, muchos éxitos tanto en su vida profesional como familiar y que todos sus proyectos se les cumplan. En la ceremonia participó el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de El Salvador, excelentísimo señor Hugo Javier Merino Lazo, el encargado de negocios de la Embajada de la República de Honduras, señor César Abadie Membreño, oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y adjuntos acreditados en la República de Nicaragua e invitados especiales.